Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceacrículas Suramericanos. Esta tarde nos acompaña el profesor Vinicius Reis, que nos hablará sobre la familia cetóxido dentro del tema general de los siluriformes. Entonces, tanto el profesor como los participantes están en acuerdo de hacer la grabación de esta clase. Muchas gracias profesor, bienvenido y tiene la palestra. Bueno, compartí mi pantalla. Ok. Ok. Listo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? No. Sí, la va muy bien. Ok. Bueno, yo voy a presentar esta, los slides, la presentación de Vitor Abraão. Entonces, esta presentación hoy va a ser en conjunto con Vitor Abraão. Eh, pero, soy yo que voy a hablar. Eh, si tiene alguna duda más, cosa mejor, pueden enviar email para Vitor Abraão por este email, pueden enviar email para mí también. Eh, yo he, yo he disponibilizado mi email en la mañana. Eh, entonces, estamos abiertos para todas las dudas que pueden tener. Sopcider, ¿quiénes son? Bien. Eh, estos son todos estos vagas que tienen muchas especificaciones morfológenas y comportamentales. Es un grupo muy interesante también, eh, está presente en toda América del Sur, solo en América del Sur, Neotropical, y son conocidos, eh, popularmente como Candiru Azul, a pesar de estos no serem parasitos, porque muchos pueden, pueden pensar, pero vamos a hablar más sobre esto. Hoy, los cetopsinos son conocidos por dos subfamílias, dos elogenina y cetopsina, elogenina solo con un género y cuatro espécies, cetopsina con cuatro géneros y cuarenta espécies. Estos dos son dos trabajos revisiones, tanto de elogenina como cetopsina, si quieren saber un poco más a fondo. Bueno, 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 entonces, este nombre es cetopsina, bien, por, es compuesto por ceto, catus, que sería ballena, y obtus, simila, que estos peches es conocido como, o, blue whale catfish, en inglés, en inglés, eh, por esa semejanza con una baleña, ah, así, yo, yo no creo que parecen tanto, pero, el, el, el nombre. Entonces, la subfamilia más diversa es cetopsina, con cinco géneros y cuarenta y cuatro especies. Ellos habitan, entonces, en Sudamérica, eh, pueden ser tanto cis o transandinos, teniendo un género de cetopsina, lo, para cetopsis, que ocorre solo en la región transandina, en Ecuador, en el Perú. Habitan pequeños arroyos de aguas claras y oscuras a grandes ríos. Y sus hábitos alimentares pueden ser tanto con alimentadores de pequeños invertebrados o poca remédia de composición, que yo voy a explicar más al fondo, como necrófobos. Con la sistemática del grupo, la primera hipótesis filogenética fue propuesta por Moore en 1991. Es una hipótesis curiosa porque hoy sabemos que cetopicida es una sola familia con dos subfamílias. Pero antes, en 1991, acreditaba que existía cetopicida y elogenidia. Eran dos subfamílias. Y en este trabajo, una cosa interesante que Moore presentó acá fue que cetopicida, en este caso, no era monofilético. Lo que es un poco extraño porque, mismo en esta época, era conocido que cetopicida era un grupo bien resolvido, y elogenidia también. Y hoy sabemos que cetopicida es un grupo hermano de cetopicida, en verdad. Cetopicida es un grupo hermano de elogenidia. Entonces, después de esto, un trabajo que de facto comenzó a esclarecer la situación de cetopicida como la sistemática fue de Pina y Vare en 1995, lo cual fue el primer trabajo que enfatizó el monofiletismo de cetopicida en aquella época y elogenidia. Y en este trabajo también, en este trabajo también, inserió el monofiletismo de cetopicida. Entonces, ahora, a partir de 1995, tenemos solo una familia, cetopicida, con dos subfamílias, como yo he hablado acá. Y en este trabajo de Pina y Vare en 1995, he propuesto nueve sinacomofías para la familia. La cual era, la primera, no... Yo voy a decir solo algunas acá, unas más importantes. La primera, la porción posterior del palatino, deprimido, y expandido en la región mediana, que es esta porción acá. Ops, espera ahí. Yo tengo que hacer una cosa acá. La primera, la porción, es la porción del palatino deprimido, y expandido lateral o medialmente, como la respiración del cartilagrino expandida para acá. Ahora, la segunda que son compradas, mismo, en cetopicida, es lo interoperculo y operculo superpuestos, como podemos ver acá. Esto acá es un palatopérculo de un cetopicida, y aquí es elogenidia. Elogenidia, en esta ilustración, no apresenta tanto tener lo operculo e interoperculo superpuesto, pero cuando tú sacas elogenidia en su mano, tú puedes ver que en verdad lo interoperculo es como que dobrado, en portugués. No sé si es como es en español, dobrado o operculo. Entonces, de facto, ellos son superpuestos. Esto es una característica que tú puedes ver en el cetopicida. El eje del segundo vaso branquial, expandido lateralmente, como vemos aquí, con más laterales fuertemente convexos. Y, entonces, con estas profetas después, tenemos otras dos hipótesis filogenéticas propuestas, una por Hardiman, molecular, que yo he presentado hoy más cedo, y una otra de Depina, en 2007. Y la cosa interesante acá es que la molecular no comportó elogenidia próximo del cetopicida, que fue mucho extraño. Y en Depina no, Depina no se puede morfológico. Nosotros podemos ver que el cetopicida quedó junto con elogenidia, aquí. Siendo elogenidia, grupo hermano de cetopicida. Y con la ecología, entonces, los cetopicida, entonces, son encontrados en medio de agua, realmente en agua profunda, y se alimentan, la gran mayoría de invertebrados, pero tenemos dos especies de cetopsis que son necrófagos, y que son hermoniamente considerados parasitos. Esto es muy interesante. Son cetopsis huercuchens y canjirú. Estas dos especies, conversando con Depina acá, con el profesor Depina, y dicen que estas dos especies son bien agresivas, y no son parasitos, pero ellos atacan peces, todo lo que hay en agua, cualquier cosa que esperan a mover viva en agua, o muerto, ellos van a atacar para se alimentar. Un breve video. Debo ver si consigo dar un play. No. Sí. Un breve video de un set-top, entonces nosotros podemos ver cómo realmente esta especie. Entonces, vamos empezar a hablar sobre elogenina. Elogenina, entonces, es una subfamilia menos diversa, con cuatro especies, solo un género. Había pequeños arroyos, agro clara y oscura, y son muy encontrados en el norte de América del Sur, en las guianas, en la cuenca amazónica, en los andos ambientes. Ellos tienen una letra larga, como nosotros podemos ver acá. No tienen una espina dorsal, sino una espina pectoral también. La gran mayoría posee su actividad de la noche, nada en la superficie del agua, y se esconden raíces de las pasiones. Y se alimentan de pequeños insectos y son insectólogos. Una cosa interesante de elogenina es que el desenvolvimiento, que estos peces, algunos van a conseguir una aleta adiposa acá, y otros no. Y estos peces pueden perder esta aleta adiposa en el desplazamiento, como algunos nunca tienen, o otros tienen. Lo que es muy interesante porque esto no es tan común en las subiformes. Algunas sinapomofías de elogeninas son este tercer cartelar o base branquial y cartelar asociados son grandes y ampliados posteriormente. El segundo hipo branquial concavidad anterior, que son esta concavidad acá, el segundo hipo branquial, y la fila externa de dientes. Del dentario agrandados y ampliamente espaciados. Cuando he dicho, ellos son ubicados, están localizados más al norte de América del Sur, como generalmente los en la cuenca arnazónica. Ya se topicina, el sur lo más diverso, con 40 especies y cuatro géneros fue. El trabajo de Pina y Bari sinonimizó muchos géneros dentro de esta piscina y hoy tenemos solo cuatro géneros. También se han encontrado en pequeños arroyos, grandes ríos, aguas claras o escuras con diferentes profundidades. Se han encontrado en toda América del Sur, Norte de Colombia, Argentina, es una familia bien diversa. La mayor quantidad de la noche, nada tanto en superficie de agua como en grandes profundidades, como he dicho. Y un representante de esta piscina muy icónico es Cetops Oliverai, este acá, que es un Cetops rato menos pequeño y ellos no tienen ojos y son encontrados en aguas profundas. Aparenta ser mucho una especie cavernícola, pero no, ellos son encontrados en aguas profundas. Entonces, los Cetops se alimentan más de invertebrados, pero pueden comer cosas en decomposición o peces y dos especies en verdad, que son aquellos que yo he dicho, son necrófalos. Algunas sinapomorfías, el proceso cardiorrinoso posterior del vaso pterígeno, este proceso longo acá, que agrandado, que podemos ver, es único en estopisín, y elevar tus arcos palatinos, este músculo acá también, bien agrandado y prominente en la visita del salto. Los cuatro rengas de topisín, es considerado más basal, con sete especies, esto acá possue la espina de la pectora y dorsal, que es una característica para la familia basal, un poco presionófica, son nocturnos, viven entre las raíces de vegetación, y son elementos pequeños invertebrados, no tenemos necrófagos acá, solo insectopsis. Son las especies, la distribución, más, de más al norte, de América del Sud. Denticitopsis, son siete especies, van a possuir espinas también en la leyes pectorales dorsal, algunas especies no, pero possuem también. una cosa interesante de denticitopsis es que ellos van possuir representantes miniaturas también. Como dije, las miniaturas creadas por Byte, van a назывar este concepto, son peces que atingen hasta 26 milímetros de comprimento. Solamente dentro de cetopsis, dentro de cetopsis, dentro de cetopsis, que vamos tener este evento, que es la miniaturización, que son estas dos especies acá, bien pequeñas, de Venezuela. También en la conca amazónica, tanto con águas claras y escuras, en toda región amazónica, tanto trans quanto cisandina. Para cetopsis, para cetopsis, entonces, es el grupo hermano de cetopsis, que yo voy a decir más adelante, no possuye ahora espinas en la letra pectorale en dorsal, y muchos son más noturnos. Una cosa interesante de paracetopsis es que ellos solo pueden ser encontrados en Ecuador y Perú y en la región trans andina, en cuanto todos los cetopsis pueden ser encontrados tanto trans como cis andina, pero paracetopsis no. Y cetopsis, lo que lleva al nombre de familia, 23 especies, lo más diverso, sin espinas, aleta dorsal y pectoral también, muchos son noturnos, y ellos possuen dos representantes muy interesantes, como yo he dicho, que son cetopsis, que pueden se alimentar, que atacan mamíferos, los otros humanos, que si bañamos en algún río, que ellos están presentes, podemos ser atacados, y por causa de esas dos especies acá, que la familia cetopsis es considerada por algunos como parasita, parasito, pero no, ellos no son parasitos, son como piranhas, yo podría decir así, para ser más comprendido. Y una cosa interesante que yo he mirado aquí, Mario de Pina ha dicho, es que cetopsis coercuchins tiene un comportamiento de alimentación diferente de cetopsis canjirú. Cetopsis coercuchins generalmente bate a presa y muerde, da una mordida, muerde a la presa y sale. En cuanto cetopsis canjirú, no, cetopsis canjirú muere y fica girando para arrancar pedazos de carne y ya realmente son más frenéticos que los cetopsis coercuchins. Otra cosa es que cetopsis coercuchins es más grande, es más globoso, en cuanto cetopsis canjirú es más esguido, más largo. Otro que yo he hablado acá es cetopsis liberai, el cual tiene ojos y tiene ese órgano olfatorio muy grande. Es muy interesante y yo creo que esto es porque ellos no tienen ojos y viven en gran profundidad. Entonces, de fato, es necesario tener un órgano olfatorio para poder perceber las modificaciones químicas que ocurren en cesáreas. Es muy interesante. Entonces, ellos están realmente bien distribuidos en toda América del Sul, como podemos ver aquí, en grandes ríos, pequeños, en águas claras y escuras. Ahora, una especie que me gustaría mucho hablar acá es cetopsis jurubida. Esto acá. ¿Por qué? Cetops jurubida solo encontrado en Colombia y en el río jurubida, en el oeste de Colombia. Nosotros tenemos solo biológico con material. Es una pregunta que yo hago para todos aquí, si saben si tenemos más cetopsis jurubida en colección, porque hasta donde yo sé, tenemos solo biológico esto aquí en más condiciones de preservación, en todos los trabajos de revisión de cetopsida y sistemática, ellos realmente miraron y vieron que era una especie válida y bien rara, tenemos esto. Yo creo que no tiene más en colección otras. Si tiene, sería muy interesante registrar o publicar esta información sobre nuevas localidades de esta especie. Entonces, a partir del trabajo de DIN H&O 2007, el cual propuso una filogenia de la familia, podemos ver que elogenia es el grupo hermano de cetopsina y que dentro de cetopsina tenemos cetopsidium como el mismo albazar viendo con cetopsis y paracetopsis y cetopsis como grupo hermanos con más modificaciones. Bueno, es eso que me gustaría hablar con usted hoy y gracias, muchas gracias. Si tiene dudas, estoy aquí para responder. Vele. Dice, usted conoce si las especies de cetopsis y las migraciones. Bien, no conozco, yo no lo sé sinceramente, yo sé que cetopsis, algunas especies como cetopsis canjirú, ellos nadan en grupos, en grandes grupos, pero migraciones yo no puedo decir. Yo voy procurar saber, investigar y prometo responder. ¿Una especie de cetopsis que escuchan si funciona? Digo, por su apreciación. Bueno, de fato, cetopsis que escuchan junto con cetopsis canjirú son las dos especies de cetopsis con la mayor distribución. Podemos encontrar en todas las partes. No sé si es considerada monofilética. La verdad, no puedo decir que una especie es monofilética, pero realmente es del género. Mas yo sé que sí, es muy ampla, pero no sé si hay problemas taxonómicos dentro de la especie con las otras populaciones. ¿Más alguna duda? No. Parece que no, profesor. Bueno, no, es agradecerle muchísimo todo el tiempo que nos dedicó y toda la información que nos compartió. Y sí, veo que no hay más dudas. Entonces, muchísimas gracias. De todos modos, los compañeros acá ya tienen su correo electrónico. Si alguno tiene interés en hacer contacto con usted y resolver alguna inquietud o ampliar la información, creo que lo hará. Muchísimas gracias. La profesora la profesora va a venir. Hay otra pregunta del propio otro. Si la especie de cetopsis cocutín se considera monofilética, lo digo por su amplia disinución neurática. Oye, yo no pude escuchar muy bien para ver el sonido. que si la especie de cetopsis cocutín se considera monofilética, lo digo por su muy amplia distribución geográfica. Es una pregunta que hace el profesor Otto. Sí, 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 yo he respondido. Yo no sé decir si es esta cuestión, pero yo puedo decir que no podemos hablar de monofilética sin género. Especia un poco más terminal, entonces no podemos hablar de esto. Los géneros de cetopsis de monofilética, pero de facto tiene una distribución muy amplia, pero yo no sé si tiene problemas con la taxonomía, con la populaciones que son muy diferentes morfológicamente y que pueden ser otras especies, pero una cosa que yo creo que no podemos hablar sobre monofiletismo no de especies, porque es el grupo más terminal en la clasificación, en la hierarquía, en la entonces lo que yo puedo decir es que yo puedo mirar y puedo investigar, pero no sé, mas cetopsis sí es monofilético. muchas gracias profe Vinicius no, no hay más no hay más preguntas en el chat si tienes dudas pueden enviar e-mail para Víctor Abraão, nosotros estamos muy abertos y quedaremos muy contentos de responder o tentar responder todas las dudas, trocar información, es un grupo muy rico y será un prazer poder hablar más sobre estos peces muchas gracias profesor Vinicius muchas gracias profesor Tiago por las presentaciones del día de hoy han sido bastante interesantes espero que pues todos los participantes del curso estén aprovechando estas sesiones gracias y seguimos yo creo que tengo una clase más adelante de otros grupos pero gracias estuvo interesante las preguntas también de ustedes estuvieron interesantes gracias perfecto